...esta presentación, como ven, se titula Tópica religiosa en el discurso presidencial costarricense. El llamado mensaje presidencial que el presidente de Costa Rica en ejercicio dirige cada primero de mayo a la Asamblea Legislativa es un género discursivo en el que a menudo se apela a tópicos religiosos, ya sea de manera referencial o con una intención estratégica. En esta ponencia se pretende describir y sistematizar el abordaje que de ellos han hecho en sus MPs los políticos costarricenses que han ejercido la presidencia de la República durante un periodo que abarca el siglo XX completo y la primera mitad del siglo XXI. El mensaje presidencial que voy a llamar en corto en adelante MP, también denominado informe de labores, se emite por mandato de la Constitución Política de Costa Rica en la que se establece que el Poder Ejecutivo en la persona del presidente debe entregar al Poder Legislativo un mensaje escrito cada primero de mayo a lo largo de su periodo administrativo. Esta disposición se ha mantenido con algunas variaciones menores a través de las diversas constituciones desde el segundo estatuto político de la provincia de Costa Rica de 1823, en cuyo artículo 42 decía, el gobierno dará cuenta de sus operaciones ante la Asamblea o Congreso Provincial. Con la intención de analizar esta manifestación del discurso político costarricense, durante el periodo 2004-2008 desarrollé un proyecto de investigación que se titulaba Análisis del discurso político en Costa Rica, evolución y perspectiva. De un proyecto posterior derivado, surgió el sitio que acaba de mencionar mi colega Carlos Sánchez, el Corpus Digital de Mensajes Presidenciales de Costa Rica, que se alberga en el sitio llamado Mensajes Presidenciales de Costa Rica y contiene todos los MPs por año desde 1826 hasta 2014. En el artículo, el mensaje presidencial costarricense desde la etnografía de la comunicación, Jara Murillo 2007, llevé a cabo el análisis de la dimensión del emisor de este tipo de textos. Se trata de una dimensión compleja, cuyo último eslabón es el emisor presidente. Este se concibe aquí como un agente variable, pero con propiedades constantes, con poder de decisión política, pero a la vez constreñido por circunstancias grupales, partidistas e ideológicas. Un personaje político que se constituye en presidente en principio por elección popular y que se convierte por cuatro años en nuestro sistema político, también en principio en la máxima autoridad política del país. Y hago un paréntesis aquí para subrayar esta expresión acotadora. En principio, por cuanto a lo largo del periodo en estudio, en Costa Rica, la autoridad del presidente se ha visto progresivamente disminuida, amén de una enmarañada legislación y la proliferación de instituciones públicas con poderes expansivos que han venido a significar un reto para la gobernabilidad del país. Pero, como decimos popularmente, eso es harina de otro costal. El corpus analizado consta de 30 MPs que fueron presentados ante la Asamblea de los Diputados el último primero de mayo de cada administración. La Asamblea de los Diputados antes del 49 era el Congreso y luego la Asamblea Legislativa. Excepto por uno, que es el del 16 de enero de 1949, que fue la ascensión de instalación de la Asamblea Constituyente. Y esto por el periodo que va de 1902 al 2010. En el artículo Discurso Presidencial Costarricense, Estructura Formal y Tópica del Último Mensaje ante los Diputados, Ara Murillo, 2006, propuse una segmentación de dicho periodo basándome exclusivamente en la estructura de los textos. En el trabajo del 2007 que mencioné antes, cotejé la periodización propuesta con los eventos histórico-políticos en los que se emitió cada mensaje. De manera que quedó confirmada la segmentación del corpus en los siguientes cuatro períodos. El primer período va del presidente Rafael Iglesias Castro al presidente Aguilar Barquero. Quiero hacer notar que los períodos están establecidos de acuerdo con las emisiones de los discursos. Por eso digo del 1902 a 1920, porque esos son los años de emisión de los discursos. Podemos ver aquí en la tabla que las administraciones pues aquí aparecen completas, ¿verdad? Por ejemplo, del presidente Rafael Iglesias de 1898 a 1902, su segunda, ¿verdad? La segunda. Entonces tenemos que el primer período abarca de 1902 a 1920 e incluye los mensajes presidenciales de Iglesias, Ascensión Esquivel, Cleto González Vique, su primero, Ricardo Jiménez, su primero, Alfredo González Flores, su segundo y último, Federico Tinoco, segundo y último, y Francisco Aguilar Barquero, su único mensaje por las situaciones históricas en las que se dieron esas administraciones. El segundo período es del presidente Julio Acosta García de 1924 a Figueres Ferrer de 1949 y abarca la segunda administración de Ricardo Jiménez, la segunda de Cleto González, la tercera Ricardo Jiménez, León Cortés, hasta Rafael Ángel Calderón Guardia. El tercer período, perdón, aquí me rinqué a picado y termina con José Figueres Ferrer en la anterior. Lo vemos aquí. Termina con José Figueres Ferrer. El tercer período abarca de Bautilio Latte Blanco, su emisión de 1953 hasta la de Rodrigo Carazodio de 1982, incluye José Figueres Ferrer Ferrer, 58, Echandi, 62, Orlich, 66, Trejo, 70, Figueres, 74, Oduber, 78 y la última de Carazzo. Y el cuarto período abarca de Luis Alberto Mongez Álvarez, de su mensaje de 1986, pasando por el de Óscar Arias, del 90, Rafael Ángel Calderón Furnier, del 94, José María Figueres, del 98, Rodríguez Echeverría, del 2002, Pacheco, del 2006, hasta el último que abarca el período en estudio, que es el de Arias, 2010. Una de las interrogantes que me interesaba abordar era, ¿cuáles son las estrategias que este tipo de emisor utiliza en este tipo de discurso y con qué propósitos? Antes de intentar responder esa pregunta, era necesario construir un andamiaje con el cual identificar, definir, caracterizar el tipo de texto que había elegido para la investigación. Siguiendo Van Dyck, 1998, 2002, en Jara Murillo, 2006, definí el MP como un texto prototípicamente político en términos de los participantes involucrados, de la naturaleza de la acción que realiza y del contexto espaciotemporal y simbólico en que se desarrolla. Constituye el segmento final de una comunicación periódica, oficial y obligatoria, emitida por el gobierno en ejercicio a lo largo de su período de mandato de cuatro años. Al ser el último mensaje, representa la última oportunidad del emisor de informar a la ciudadanía sobre la labor efectuada y, sobre todo, de convencerla del resultado positivo de su gobierno. Por ello, es de esperar que la acción expositiva se encuentre entrecruzada de múltiples y diversas estrategias, en particular de autolegitimación. En el trabajo del 2007, analicé una de esas estrategias, la descripción de los logros que se atribuye el emisor por medio de lo que llamé ahí expresiones superlativas estratégicas. Y propongo que esas expresiones se pueden ubicar en un continuo de fuerza estratégico, evocando en alguna medida, aquí, el concepto de fuerza ilocutiva de Austin. Estas expresiones son frases nominales que se componen de artículo, adverbio comparativo, adjetivo y un sustantivo nuclear. Por ejemplo, el más profundo respeto. Las expresiones estratégicas fuertes se caracterizan por utilizar un vocabulario emotivo o ideológicamente cargado y por complementarse con frases de diversos tipos que funcionan como adyacentes del sustantivo nuclear. Cuanto más larga la expresión, más fuerza estratégica manifiesta. Algunos ejemplos de estas expresiones superlativas estratégicas, tomadas del corpus. En el discurso de Calderón Guardia en 1944, se han construido aproximadamente 460 kilómetros de primera clase, lo que constituye y en negrita la expresión superlativa. La más alta cifra de construcción de vías públicas hasta ahora alcanzada en Costa Rica. Otro ejemplo de Carazo en 1982. En el campo educativo se ha llevado a cabo una labor ejemplar. La más ordenada y pujante en los últimos 30 años, según la opinión de autoridades internacionales. Cuanto más larga, más fuerza estratégica. Un último ejemplo. Recibimos el país con un 21,9% de pobres y lo entregamos cuatro años después con un 17,4% de población en la pobreza, siendo esta cifra de 17,4% el más bajo índice de pobreza registrado en su historia por la Dirección General de Estadísticas y Censos. Muchas de las estrategias que se utilizan en el discurso político han sido identificadas, definidas y ejemplificadas por Van Dijk en varias de sus obras, por ejemplo, de 2003, de 2010. En particular, en relación con la representación del conocimiento, los políticos articulan estrategias discursivas en la selección de los temas, la concatenación de las proposiciones, la descripción de los actores, las implicaciones, implicaturas y presuposiciones, la selección y presentación de las fuentes, entre otros recursos. El tema del que me ocupo aquí surge como respuesta a la invitación que hace Paul Chilton en su obra de 2004, Analyzing Political Discourse, cuyo último capítulo dedica al análisis del uso estratégico de los referentes religiosos en el discurso político. Chilton señala que hasta entonces poca atención se le había dado al componente religioso del discurso político en los estudios de análisis del discurso. Su análisis se basa en la comparación de dos discursos que amalgaman de manera similar, aunque de mundos opuestos, la política y la religión. Se trata del discurso de George Bush del 14 de septiembre de 2001, que se llama Remarks at National Day of Prayer and Remembrance at the National Cathedral. Y el texto, el otro texto con el que compara, son las declaraciones de Osama Bin Laden con respecto a los ataques del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York y Washington DC. En primer lugar, Chilton propone una pregunta heurística. ¿Cuáles entidades, procesos y roles religiosos se presumen semántica o pragmáticamente en el lenguaje político, especialmente en el utilizado por líderes políticos? Una de las razones por las cuales aparecen estas expresiones religiosas en los discursos políticos occidentales, apunta Chilton, es que los políticos deben tomar en cuenta las sensibilidades religiosas, tanto en el sentido negativo, en este caso hablaríamos de cortesía negativa, de no ofender a ningún grupo religioso, como en el sentido positivo o de cortesía positiva, de favorecer a algún grupo en particular. En nuestro caso, sin duda, ha habido un interés por demostrar una especial cortesía negativa o positiva, como se verá, a la Iglesia Católica, que es la religión favorecida en la constitución política. Otra pregunta heurística que se plantea Chilton es, ¿cuáles son las presunciones religiosas que hacen los emisores de los textos? El autor se propone explicitar estas presunciones a partir de las siguientes preguntas. Primero, ¿qué es lo que se presume en el texto acerca de los enunciados religiosos que hace que se considere correcto o que tenga sentido emitirlos? Segunda, ¿quién tiene derecho a producir estos enunciados? Tercera, ¿qué clase de representación de Dios se presume en una aseveración enunciada o en una presupuesta? Para responderlas, Chilton acude a la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, para quien el conocimiento no es una representación neutral de un mundo objetivo, sino que se realiza mediante una lengua particular, utilizada en una situación concreta y determinada por intereses particulares. Esta premisa sienta las bases para observar el comportamiento lingüístico como un medio a través del cual se realiza la racionalidad. Según Habermas, todo emisor, por el simple hecho de utilizar una lengua como ser humano, hace implícitamente las siguientes alegaciones de validez que es su término. Primero, la alegación de inteligibilidad. Se refiere a que lo que dice el emisor es inteligible para sus interlocutores. El emisor asume que su interlocutor habla su misma lengua. Esta alegación incluye también la presunción de que el lenguaje no se usa de manera oscura. La segunda, la alegación de verdad, se refiere a que el emisor enuncia una verdad proposicional o bien afirma con veracidad la representación de un estado de cosas. La tercera, la alegación de sinceridad, se refiere a que el emisor cree estar diciendo la verdad, es decir, lo que dice el hablante se corresponde con el significado que pretende transmitir. La cuarta es la alegación de propiedad, que se refiere a que el emisor tiene la autoridad para realizar el acto de habla en cuestión. Esta alegación se relaciona específicamente con la distribución de poder entre emisor y receptor. Así, por ejemplo, la aseveración de que Dios existe puede crear la presunción de que el emisor sinceramente pretende afirmar que Dios existe, que tiene la autoridad para afirmarlo y que el acto de afirmar esto se realiza en una lengua o variedad o estilo inteligible para los oyentes. Otro ejemplo es el de rezar. Se da por un hecho, es decir, se presume que rezar existe y que es una conducta reconocida y reconocible. También se crea una presunción mediante la alegación implícita de que tiene sentido, es normal, es legítimo, que el emisor en determinada situación de habla le pida a Dios que haga tal cosa o que tiene sentido pedirle a Dios que bendiga o condene a determinada persona o grupo de personas. Este es el tipo de presunciones que se busca establecer. Los emisores de los textos presumen que los receptores comparten las alegaciones de validez, esto es, que dichos emisores, primero, están diciendo la verdad objetiva, es decir, alegación de verdad. Segundo, son sinceros, alegación de sinceridad. Tercero, hablan con claridad, alegación de inteligibilidad y tienen derecho a decir lo que están diciendo o alegación de propiedad. Estas alegaciones de validez son presupuestas, es decir, son presunciones. Del análisis comparativo que hace Chilton de los textos de George Bush y de Osama Bin Laden interesan, para efectos de mi propio análisis, los siguientes elementos. Uno, rezar parece presumirse universalmente, es decir, no parece que se presuma la existencia de personas que no recen o que sean ateas. Además, se presumen ciertos atributos del acto de rezar. Se reza para pedir algo. Las personas tienen diferentes motivos para rezar, por ejemplo, si sufren, las oraciones siempre son recibidas por Dios. Segundo, los actos de habla religiosa se formulan desde una de dos perspectivas, la de un colectivo, nosotros, o la del presidente como individuo. La formulación en términos de la primera persona plural es común en los rituales cristianos, en donde el clérigo lleva a cabo súplicas en representación de la congregación. Tercera, también es común que los discursos presidenciales terminen con alguna referencia a Dios más o menos formulaica. Veremos esto en nuestros cuerpos. Cuatro, los referentes religiosos y en particular la entidad Dios se suelen enmarcar en una representación espacial. Por ejemplo, se puede representar como una entidad lejana en la escala cercano, remoto o como presente, ausente en determinada locación. Veremos en mi propio análisis la noción de circunscripción divina en la que parecen enmarcarse algunos de los MPs. Cinco, las anteriores presunciones se asemejan a las que fundamentan la defensa de una doctrina, un acto de habla típicamente llevado a cabo por una autoridad religiosa. Esto no significa que el emisor esté asumiendo ese rol, sino que por medio de las expresiones religiosas busca coarticular y tal vez consolidar a una comunidad que es a su vez política y religiente creyente. Es fundamental explicitar, como intentaré hacer más adelante con ejemplos del corpus, que las presunciones estructuran el lenguaje utilizado por los emisores de un texto. En palabras de Chilton, voy a traducir, los hablantes ejercen cierto grado de libertad en la escogencia del léxico y la construcción gramatical con el fin de que sus oyentes experimenten significados particulares. Voy al análisis del corpus. Tras las primeras lecturas de los mensajes, se vio que las entidades a las que se hace referencia con mayor frecuencia son Dios, iglesia y religión, este con sus correspondientes adjetivos religioso, religiosa, religiosos, religiosas. En relación con la entidad iglesia, a menudo aparecen los términos referidos a sus representantes, sacerdote y sus correspondientes adjetivos, clero, obispo, etc. Para extraer del corpus los datos relevantes, se utilizó un programa de análisis de concordancias, mediante el cual se obtuvieron todas las instancias de las expresiones meta y sus contextos. Luego se clasificaron los MPs en tres categorías. La primera es ninguno. Son aquellos MPs que no presentan ningún referente religioso. La segunda categoría es iglesia y entidades asociadas. Aquellos MPs que presentan uno o varios enunciados referidos a la entidad de iglesia como institución y a sus representantes. La entidad abstracta, religión y términos asociados se incluyeron en esta categoría. Estas expresiones religiosas suelen aparecer en el cuerpo del mensaje presidencial. Solamente en dos casos, en dos discursos aparece el vocablo iglesia como locación exclusivamente. La tercera categoría es Dios. Son aquellos MPs que presentan enunciados de función emotiva y o conativa en los cuales la entidad apelada es Dios. Suelen aparecer estas expresiones en los epílogos y a veces en los exordios. En esta tabla muestro la clasificación de los MPs de acuerdo con estas tres categorías. Entonces podemos ver que aproximadamente una cuarta parte no tiene ninguna mención de ninguna de las categorías religiosas o los tópicos religiosos. La iglesia aparece más en los primeros, en el primer y segundo periodo y va desapareciendo y Dios más bien, que no aparece en los primeros periodos y se hace después. Estos datos los vemos mejor en esta gráfica. Vemos que Dios, que no es relevante en el primer periodo, tiene una gran prominencia hacia el final del siglo XX y luego la iglesia más bien va en descenso y bueno, los que no tienen ninguno ya veremos por qué. A partir de esta tabla se pueden hacer algunas observaciones generales. El corpus se compone de 30 mensajes emitidos por 24 emisores diferentes. Esto por los presidentes que fueron dos o tres veces. Solamente una cuarta parte de ellos, 7 de 30, no incluyeron referencias religiosas en su último MP. El referente iglesia como institución se muestra prominente en el primer periodo, pero esta prominencia disminuye con el tiempo. Por el contrario, el referente Dios es poco prominente en la primera mitad del siglo XX, pero se torna prácticamente imprescindible en la segunda mitad. En lo que sigue, haré un análisis de estos dos tópicos religiosos, atendiendo las condiciones histórico-políticas que sirven de contexto a los discursos. Iglesia. En el análisis presentado en Jara Murillo 2006 sobre la estructura formal y el contenido del MP, las relaciones entre el Estado y la iglesia muestran ser uno de los tópicos o temas recurrentes del primer periodo, pues aparece en la mayoría de los MPs. De acuerdo con Salazar y Mora, Salazar Mora y Salazar Mora, la iglesia católica costarricense juega un papel importante en la existencia de un régimen de partidos, ya que promocionó la existencia de partidos clericales. Prueba de ello es la Carta Pastoral de 1891 de Monseñor Till, en el que insta a los católicos a organizarse políticamente. Estos partidos estaban destinados a defender los intereses de la iglesia, que había visto minada su influencia y su poder ante la promulgación de las leyes anticlericales. Estas leyes anticlericales, que se promulgaron en 1884 durante el gobierno de Próspero Fernández, prohibían, entre otras medidas, financiar a la iglesia católica con fondos públicos. Ya para 1895, en la primera administración de Rafael Iglesias, se dictó una ley para prohibir la participación de organizaciones religiosas en la vida política del país. A pesar del gran esfuerzo liberal por desvincular a la iglesia del Estado, su omnipresencia simbólica y su influencia se mantienen hasta la actualidad, como lo demuestra el hecho de que a la sesión solemne, llamada segunda sesión del primero de mayo, que se realiza para recibir el MP, los altos jerarcas de la iglesia católica son invitados oficiales. En general, la perspectiva desde la cual el emisor del primer periodo enfoca el tema de la iglesia es la de no confrontación. Típicamente, estas relaciones se describen como armónicas. La presunción es que la iglesia católica constituye una presencia innegable e ineludible frente al Estado, a pesar de que este primer periodo se caracterizó por la ideología liberal. De acuerdo con Salazar Mora y Salazar Mora, después de Tomás Guardia, el gobierno ya no está en manos de una oligarquía cafetalera ni de los militares. El poder pasa a manos de una clase política conocida como Grupo del Olimpo, que se formó en el Instituto Nacional y en la Universidad de Santo Tomás bajo la tutela de brillantes intelectuales liberales. Esta generación liberal, encabezada por Próspero Fernández, Bernardo Soto, Mauro Fernández, Ricardo Jiménez, etc., inició un importante proceso de cambio conocido como revolución liberal, que pretendía separar a la iglesia del Estado e iniciar un proceso de modernización del Estado costarricense. Esta revolución liberal comprendió las leyes anticlericales, la laicización de la enseñanza, la reforma educativa, la reforma jurídica, el cierre de la Universidad de Santo Tomás y la promulgación del divorcio y el matrimonio civil. Después de estas reformas, el Estado alcanzó indiscutiblemente un mayor grado de autonomía relativa, proceso que había iniciado Tomás Guardia a partir de 1871. Este es el contexto histórico en el que se enmarcan las dos primeras décadas del siglo XX, y de ahí que los políticos que ejercieron la presidencia en este periodo, todos liberales, tuvieran en mente que a la iglesia católica había que tenerla de lejos pero contenta, sobre todo porque la gran mayoría de la población era profundamente católica. Por ello, las referencias a la iglesia son no confrontativas. Esta posición se refleja en Iglesias 1902 y Esquivel 1906, que presentan expresiones formulaicas casi idénticas, como vemos en los ejemplos. Las relaciones entre la iglesia y el Estado se han mantenido en la más perfecta armonía. La armonía de las relaciones entre la iglesia y el Estado no han llegado a alterarse felizmente. Así, la actitud de cortesía positiva, mostrada en el término armonía, se reflejan en estos dos primeros MPs y más adelante también como en el de Tinoco de 1919, la cordial convivencia entre el Estado y la iglesia no sufrió dichosamente. Hay otra perspectiva en el corpus que se fundamenta en otras presunciones. Los más radicales, liberales, anticlericales presentan una de dos estrategias. La primera es la omisión total de las referencias, como en los discursos de Ricardo Jiménez 1914 y González Flores 1916. Podemos asumir que estos emisores tienen la presunción de que en un acto político como es la emisión del MP, la iglesia no tiene por qué ser mencionada. La otra es la que adopta González Víquez, 1910, que incluye un largo segmento argumentativo en contra de la injerencia de la iglesia en las campañas políticas y en los asuntos del Estado, sin descartar, sin embargo, la importancia del principio religioso en la moral pública. Aquí las presunciones son explícitamente de cortesía negativa, esto es de distancia. El Estado y la iglesia deben mantenerse cada uno en su respectiva esfera. Las presunciones particulares de González Víquez, 1910, se reflejan en otros aspectos. Por ejemplo, la introducción del tópico iglesia se hace con una fórmula semejante a los anteriores MPs. Sin embargo, se enuncia de manera mucho más denotativa, sin expresiones superlativas ni marcadores emotivos como en los ejemplos anteriores. Dice González Víquez, nuestras relaciones con la iglesia no han sufrido alteración. La distancia también se va a ver reflejada, como veremos más adelante, en la estructura sintáctica. Por otra parte, González Víquez no focaliza la iglesia como entidad abstracta, sino más bien apela al elemento humano que la constituye. Esto es, la presunción es que no es la iglesia a la que hay que mantener a distancia del poder civil, sino el clero, el conjunto de personas agentes con intereses propios que intentan ejercer y ejercen poder sobre los ciudadanos. Así el ejemplo, el elemento sacerdotal para ser reverenciado ha de concretarse a sus funciones espirituales y no penetrar en el campo de los intereses terrenos. En los siguientes periodos, la iglesia va perdiendo presencia en los mensajes presidenciales, mientras que las expresiones referidas a Dios, por lo general, en forma de clichés o frases hechas, aumentan. En el segundo periodo, sólo Calderón Guardia, 1944, y Picado, 1947, dos de ocho mensajes, tienen referencias a la institución de la iglesia. Puede verse que sus menciones son semejantes y formulaicas, como en el caso de Iglesias y Esquivel, del principio siglo. Pero lo que se percibe entre los liberales como expresiones de cortesía negativa, de distancia, en estos MPs se codifican como cortesía positiva, voy a poner los ejemplos de una vez, como cortesía positiva mediante el uso de intensificadores emotivos, como los que se muestran subrayados en los siguientes ejemplos. En el de Calderón Guardia, 1944, dice, en cuanto a las relaciones entre la iglesia y el poder civil, es para mi motivo de singular complacencia, manifestar que no pueden ser estas más cordiales. En el caso de Picado, 1947, por medio de la cartera de culto, el gobierno de la República mantiene muy cordiales relaciones con la iglesia. En relación con el contexto histórico en que se dieron estos mensajes, estas expresiones son relevantes, por cuanto fue Calderón Guardia, quien, tras el anticlericalismo de los liberales de principios del siglo XX, le restituyó el poder político y económico a la iglesia católica. De la historia de Costa Rica, la iglesia observó con gusto la llegada de Calderón Guardia al poder, especialmente su prelado, ya que los unía en profundos vínculos. La familia del presidente era conocida como muy católica, su padre había tenido una actitud favorable a la iglesia. Además, el Partido Republicano y el gobierno de León Cortés, en procura del apoyo eclesiástico a la candidatura de Calderón Guardia y su gestión, estaban dispuestos a apoyar la derogatoria de las leyes liberales de 1884. Bajo la administración de Calderón Guardia, fueron abolidas, lo que le produjo al gobierno una fuerte oposición de personalidades liberales, de los miembros del Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, de los masones y de los comunistas. En el tercer periodo, solo dos de ocho MPs tienen referencias a la iglesia. En Trejos, en 1970, se da la misma presunción de la tendencia conservadora de la que proviene este político, Trejos. Pongo el ejemplo. Os ruego que antes de concluir me permitáis expresar honda satisfacción por la manera feliz en que se han mantenido las relaciones entre la iglesia y el Estado, dentro de un ambiente de cordialidad y respeto mutuo, pero sin intervención alguna en las esferas de acción propia de una y del otro. Pero en Figueres, Ferrer, 1974, encontramos una presunción novedosa y estratégicamente planteada, la de que la religión del país no incluye solo a la iglesia católica. Entonces, tenemos el ejemplo aquí, han sido altamente satisfactorias las relaciones mutuamente respetuosas con la iglesia católica y con los otros grupos religiosos. Por su parte, y ya en el cuarto periodo, Monge 1986 no hace referencia a la institución en términos de cortesía positiva y fórmulas de reconocimiento, como en los casos vistos, sino que la menciona como un agente colaborador de su gobierno en el manejo de la severa crisis económica de 1982 cuando asume el poder. Sin duda es una mención estratégica que tiene la intención de mostrar cohesión civil y espiritual, como podemos ver. Dice Monge, 1986, la recuperación económica generó a su vez empleo y aumentó la oferta de trabajos nuevos remunerados. Paralelamente y con la colaboración de la iglesia católica, en los primeros meses de esta administración impulsamos un amplio programa nacional de alimentos que con carácter de urgencia durante 14 meses llevó tranquilidad y resolvió la angustia, etcétera, etcétera. Dos referencias a la iglesia son de carácter locativo, como había mencionado. En ellas no se refleja la intención de afirmar la necesaria relación entre el poder religioso y el poder civil, sino que son más bien de carácter retórico. En Jiménez, 1928, se trata de una expresión no referencial acuñada en una especie de máxima que se articula con expresiones paralelas para representar en conjunto la organización comunitaria de un pueblo de la época. Este es el ejemplo. La simetría cultural exige que tengamos una escuela de agricultura. No se viene uno a la idea de parroquia sin iglesia, pueblo sin edificio escolar, población sin médicos y entregada a curanderos como lo estaban las nuestras durante la colonia. La última referencia de corte semejante aparece en Arias 1990, que dice, tenemos el ejemplo, en estos años hemos visto también la radicalización de prácticas terroristas y el aumento de tráficos deshonestos, especialmente el de drogas prohibidas. La cobardía de estas acciones no conoce límites. Han estallado aviones en el aire, matando sin misericordia al inocente, han matado al niño en la calle y también al que oraba en la iglesia. Bueno, como había mencionado antes, voy a analizar dos formas distintas en que se ha codificado la proposición presupuesta, el Estado y la iglesia mantienen relaciones, que es la que hemos venido observando. Al codificarse los argumentos iglesia y Estado como frases nominales coordinadas, se les da a ambos el mismo estatus. Utilizando la noción de protoroles temáticos de David Dauti, 1991, ambos argumentos implican por igual las propiedades requeridas para el rol de protoagente, que típicamente cumple la función de sujeto. Esto se manifiesta en la presuposición que subyace a la codificación sintáctica, la cual, como podemos ver ahí, finalmente es una nominalización. Tenemos el predicado, mantener relaciones con dos protoagentes coordinados, iglesia y Estado, con una presuposición básica, la iglesia y el Estado mantienen relaciones, con dos proposiciones, la iglesia y el Estado mantienen relaciones y estas son armónicas, para una codificación nominalizada al final de las relaciones entre la iglesia y el Estado son armónicas. Y esta es la forma más frecuente, como hemos visto, de codificar estas relaciones en el MP. Se da en los casos de los mensajes de iglesia, de Esquivel, de Tinoco, de Calderón Guardia y de Trejos. Sin embargo, otra manera de codificar la relación entre ambos argumentos es por medio de la democión del argumento iglesia a un participante oblicuo, lo cual permite interpretar que en esta codificación el argumento iglesia pierde propiedades agentivas, asemejándose más a un argumento protopaciente, como sucede en este ejemplo que es de González Víquez. Entonces, tenemos un predicado de polidaridad negativa, no alterarse, con el Estado como el protoagente, el protopaciente es la iglesia, codificado como oblicuo, con una presunción básica, el Estado mantiene relaciones con la iglesia, con estas proposiciones, la relación del Estado con la iglesia, el Estado y la iglesia tienen relaciones y estos no se alteraron, pero finalmente la codificación sintáctica vemos a la iglesia en un papel oblicuo, pierde agentividad. Un paso más que muestra distanciamiento en la presentación de estas relaciones se desprende del MP de Figueres Ferrer, 1974, en donde el argumento iglesia, además de ser rebajado de sujeto a caso oblicuo, se le hace compartir su estatus de protopaciente con un tercer argumento. Los otros grupos religiosos, como en el ejemplo que vimos antes. Entonces, aquí lo que tenemos al final es una codificación sintáctica en donde tenemos a la iglesia removida a un caso oblicuo y compartido su caso oblicuo, además, con otros grupos religiosos, de manera que la forma sintáctica nos está diciendo también las presunciones, cómo fueron cambiando. En todo el corpus, excepto por el caso de González Víquez, 1910, las referencias a la iglesia católica son bastante inocuas y tienen la función conativa de cumplir deberes de cortesía para el que se presume un poder muy fuerte en el tejido social costarricense. De los expresidentes más anticlericales, sólo González Víquez, en su mensaje de 1910, desarrolla el tema, pero con la expresa intención de distanciarse y distanciar a la población de ese agente social. Es revelador de los mensajes de Ricardo Jiménez, 1914, González Flores, 1916, Aguilar, 1920, Acosta, 1924, Ricardo Jiménez, 1928 y González Víquez, 1932, y Jiménez, 36 y Cortés, 40, que no consideren relevante incluir en sus mensajes el deber de cortesía para con la iglesia católica. Pasamos al otro referente, al otro tópico, Dios. Las menciones a Dios en el MP constituyen en su mayoría marcadores discursivos con muy poco contenido proposicional, si lo tienen, que se insertan a lo largo del discurso, aunque con mayor frecuencia en el epílogo y tienen una doble función, emotiva y con nativa, con la cual el emisor se manifiesta ante los ciudadanos como una persona sumisa a ese poder divino. Las presunciones son básicamente, uno, a Dios se le pide X, donde X es por lo general iluminación guía, por lo tanto, Dios es quien decide, Dios es capaz de conducir nuestras acciones. Dos, a Dios se le agradecen los eventos felices, es decir, que Dios produce el bien independientemente de las acciones de los seres humanos. Tres, Dios y la patria representan dos entidades soberanas por encima del ser humano. Otras presunciones menos recurrentes son que Dios ayuda y que Dios prodiga. La forma lingüística es tipo cliché o frase hecha como le pido a Dios, gracias a Dios, quiera a Dios, de uso en cualquier situación comunicativa. En el primer periodo, donde como vimos los emisores estaban más preocupados por la iglesia que por Dios, solamente el último MP, Aguilar 1920, incluye el tópico Dios en el epílogo con fuerte intención conativa. Ahí se lee, no puedo menos que pedir a Dios que os ilumine a vosotros en vuestras tareas y decisiones y que guíe también por el camino del acierto al distinguido y joven estadista que con el beneplácito de todos vendrá a regir los destinos del país. En el contexto histórico, es importante señalar que Aguilar Barquero terminaba así su corta administración transicional de menos de diez meses, tras la debacle política y económica que significó la dictadura de Federico Tinoco Granados. La dictadura de Tinoco se prolongó del 27 de enero de 1917, cuando asestó un golpe de Estado al presidente González Flores, hasta su apurada renuncia el 12 de agosto de 1919. En el segundo periodo, solamente en el primer y último MPs, aparecen referencias a Dios, lo cual es revelador, ya que estos se corresponden con la segmentación del corpus que se hizo con base en las crisis económico-políticas que se dieron a lo largo del siglo XX. Por ejemplo, Julio Acosta sucedía a Tinoco tras la breve administración de Aguilar y decía así en su mensaje, solo pido a Dios que así continúen, se refería a las armas, en los almacenes militares destinadas únicamente a cumplir la justicia y a garantizar la libertad. Recordemos que le había tocado Acosta venir prácticamente a sacar a Tinoco. Al final del periodo, Figueres cerraba otra crisis política y económica con guerra civil incluida, la revolución del 48, tras los fraudes electorales cometidos por Calderón Guardia y su sucesor Teodoro Picado. Decía entonces Figueres en su discurso, Dios y la Patria os observan. En el tercer periodo se da un aumento exponencial de las referencias a Dios. Hay que considerar que esta etapa constituye la parte más extensa del corpus. Sin embargo, lo importante es que excepto por un mensaje, el de Chandy 1962, todos los demás contienen referencias a Dios. Algunas aparecen en el exordio, como Gracias a Dios en Ulate 53 y Bendigamos a Dios en Caras 82, pero más frecuente en el epílogo. Que Dios os ilumine, Figueres 58. Con la ayuda de Dios, Orlich 66. Que Dios ilumine vuestras mentes, Trejo 70. Confiando el futuro de la Patria a Dios, Figueres 74. Dios me ayudó a tener paciencia, Oduber 78. Y pido a Dios que os ilumine, Carasso 1982. El emisor que más acudió a Dios en este periodo fue Carasso 1982. De nuevo, esto podría correferenciarse al hecho de que terminaba su periodo en una de las crisis económicas más severas del siglo. Es más, mientras que en los anteriores MPs del periodo aparecen sólo una o dos menciones, éste presenta cinco y en todas las partes del discurso, exordio, cuerpo y epílogo. En correspondencia con este contexto histórico, el primer mensaje del cuarto periodo presenta, incluso antes del exordio, un epígrafe que tiene la función explícita de fundamentar el discurso en la presunción, a Dios se le agradecen los eventos felices. Entonces tenemos, de Monge 86. En el epígrafe, doy gracias a Dios por haberme concedido el privilegio de nacer en Costa Rica. Doy gracias a Dios por haberme permitido el inmenso honor de servir como presidente de la República al noble pueblo costarricense. Con otra mención, en el epílogo queda enmarcado el mensaje en una especie de lo que llamo circunscripción divina. Podemos ver en el epílogo de Monge, ante Dios, ante mi pueblo, ante mi conciencia, creo que he cumplido mis responsabilidades con Costa Rica. Otros dos MPs se enmarcan de esta manera, en esto que llamo circunscripción divina, con menciones tanto en el exordio como en el epílogo. El de Calderón Fournier de 1994 y el de Miguel Ángel Rodríguez del 2002. Y aquí tenemos las citas. En el de Calderón dicen el exordio, pero nuestros errores y nuestras carencias, gracias a Dios, no pesaron más que nuestras realizaciones. Y en el epílogo, a todos ellos les recordaremos por siempre, Gloria y yo, en nuestras oraciones. Con las ayudas de la inspiración de Dios, hemos logrado mucho en los últimos años. En el de Rodríguez del 2002, en el exordio dice, hoy millares y millares de hombres y mujeres de toda la geografía patria pueden levantar su frente perla de sudor y decirle al Señor que en el curso de estos años han cumplido fielmente su mandato. Y es de notar que solamente Rodríguez utiliza el término Señor para referirse a Dios en todos los mensajes. Y termina el de Rodríguez con el epílogo, con démonos todos la oportunidad de volverlo realidad y que Dios nos bendiga en este empeño. Más formulaicos en sus menciones son los mensajes de Figueres Olsen 98 y Arias 1990 y 2010, cuyas referencias solo aparecen en el epílogo y que son estos ejemplos, como podemos ver, muy formulaicos. Que Dios guarde siempre a Costa Rica, quiera Dios que todos pongamos cuidado y empeño, etcétera. Muchas gracias y que Dios los bendiga. El MP constituye el acto lingüístico de un evento comunicativo que tiene la máxima relevancia en el devenir político de Costa Rica. Esta relevancia está determinada por normas culturales y de carácter simbólico y discursivo. Se trata del último acto político relevante del presidente saliente. Esto es, el mensaje presidencial es una formación discursiva y evoco aquí el concepto de Foucault, cuya materialidad constituye por sí misma parte de la realidad política del país. No se trata tanto de la veracidad de los hechos que se anuncian en el discurso, como de la perspectiva que se les imprime al enunciarlos y con ello de la construcción simbólica de las realidades en las que el emisor busca proyectar su imagen hacia la historia. Las referencias a la iglesia y a Dios tienen la función de acercarse por una parte a una institución con gran poder sobre la sociedad costarricense, la iglesia católica y por otro a la sociedad misma, la cual sigue siendo profundamente religiosa. Por ello, las invocaciones a Dios, a la manera en que lo hacen casi todas las personas, aún las no practicantes, gracias a Dios, Dios nos libre, quiera Dios, son expresiones a las que el emisor echa mano como una forma de conectarse con la población común, que las utiliza en multitud de contextos de la vida cotidiana. Por otra parte, es posible hacer una correlación de las características del evento discursivo en el que el mensaje presidencial es el principal acto comunicativo, con el discurso religioso, otra construcción simbólica fundamental en nuestra cultura. El evento denominado Segunda Sesión Solemne de la Asamblea Legislativa del 1 de mayo es análogo en una serie de aspectos a una misa católica. Lo que más relevantemente varía es la función de cada uno. Por un lado, tenemos un ritual político en donde el discurso denominado MP nos relaciona con nuestros intereses terrenales, evoco aquí la frase de González Víquez de 1910, y por el otro, un ritual religioso en donde el discurso denominado sermón nos relaciona con nuestros intereses celestiales. Por lo demás, las características de producción del acto son bastante comparables. Las condiciones espaciales son fijas, específicas. Los participantes implican un emisor con poder que habla y una audiencia silenciosa. La clave es solemne, la variedad lingüística es culta, el estilo es formal, el acto comunicativo está reglamentado y tiene una estructura interna, y ambos pertenecen a un género discursivo claramente definido. Este paralelo no ha escapado a los emisores del discurso político, que por lo general tienen muy presente mencionar a Dios en sus mensajes presidenciales, como se ha mostrado en este trabajo, y de paso a su representante aquí en la tierra, la Iglesia Católica. Muchas gracias. 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 Gracias.